Hola, soy Jorge Silvestrini. Gracias por visitar mi website. Gracias también por visitar el canal de YouTube. Espero que esté trayendo muchas cosas interesantes para ti. Si te gusta todo lo que está ahí, aprieta el subscribe, dale un like a los videos y déjame tus comentarios en el canal o simplemente a través de un correo electrónico me arroba Jorge Silvestrini punto com. Me consigues en Twitter arroba J Silvestrini y me consigues en Google Plus el signo de más Jorge Silvestrini. En esta ocasión vamos a hablar del final de 2012 programa que me gusta y que utilizo para copiar música. Vamos a hablar de cómo añadir un instrumento. Listo. Vámonos. Suáralo. Vamos a hablar de cómo podemos añadir un instrumento a nuestra partitura, nuestro score. Una vez que ya lo tenemos hecho, por ejemplo, tengo este score, esta partitura y quiero ahora cambiar de mi saxofón tenor al saxofón alto. Entonces, para hacer esto, vamos a ir a nuestro menú que dice Window y vamos a ir al Score Manager. El shortcut es comando K. Y aquí adentro, como puedes ver, tienes todos los instrumentos y todos los pentagramas. Entonces, simplemente vamos a ir aquí donde dice Add Instrument. Vamos a añadir un instrumento. Vamos a buscar los Woodwinds, el saxofón. Esta es la familia de los Woodwinds. Y él automáticamente añadió el alto, nos puso el instrumento, le asignó un canal y cuando cerro aquí esta ventana, vas a ver que ya lo añadió en el score donde va en su posición del score. Bien. Es así de sencillo añadir un instrumento. Digamos que queremos añadir el barítono. Simplemente volvemos al Score Manager, añadir un instrumento. Vamos a buscar el barítono y le vamos a dar clic y él va a añadir el barítono. Cuando salió de acá, lo vas a ver. Aquí está el barítono. Alto, tenor, barítono. Digamos que al contrario. Quiero eliminarlo. Entonces voy al barítono. Y aprieto esta X y automáticamente final lo elimina. Bien. Bueno, entonces simplemente para copiar la parte voy a hacer clic una vez aquí afuera del staff cerca del nombre del tenor. Y simplemente voy a hacer copia y ponerla acá. Copy and paste. Solamente lo que hice fue copy and paste. La otra manera es agarrándolo todo y simplemente haciendo un drag. También lo puedes copiar así. Y ahora ya tenemos todo la parte que estaba en el tenor idéntica copiada para el alto. Bien. Vamos a ir ahora a buscar nuestras partes y vas a ver que aquí la tenemos. Aquí está la parte del alto y ahora sí ya aparece la parte del alto ya transportada a donde va. Y ahora simplemente vamos a hacer el engraving de la parte. Tengo que crear mis silencios en los ciertos sitios donde lo necesito. Y para guiarme me voy a guiar con una de las otras partes. Perfecto. Entonces esto no va acá. Esto iría por acá. Vamos a seguir mirando. Hicimos dos. Hicimos dos. Hicimos dos. Perfecto. Aquí lo veo. Voy a imaginar que esta lleva aquí un measure. Para moverme de partes estoy usando el shortcut del comando y la opción. Y entonces el signo de menos o más. Más que. Que es la coma y el punto en tu teclado. Así como me muevo de una parte a otra. También lo puedes ver aquí en documento. Cuando estamos en. En editar parte. Next part. Previous part. Ahí la tienes. O el score. Cualquiera de las que quieras. Bien. Entonces este va abajo. Para mover con. Con nuestro arrow key. Es simplemente como lo hacemos. Y creo que listo. Voy a hacerlo un poquito más grande. Creo que aquí lo tengo listo. Esto se queda. Esto se queda. Este se mueve un poquito. Acá. Este se mueve acá. Este también se mueve acá. Y ahí la tenemos. Así queda nuestra parte. Ya ahora hecha para el alto. Añadiéndola en nuestro score. Bien. Espero que el tutorial te haya servido de mucho. Cualquier pregunta. La puedes dejar en el website. Aquí también. En el canal de YouTube. Me puedes conseguir por el correo electrónico. Me. M. E. Arroba. Jorge Silvestrini. Punto com. También me puedes conseguir en Twitter. Arroba. J. Silvestrini. Pegadito por aquí. Al canal de YouTube. Para más tutoriales. Chao. Chao.